Cuando hagan su relámpago les recomiendo usar harina preparada porque van a quedar impecables y además van a crecer muy bonitos. Bueno, vamos a hacer ahora la crema pastelera desde cero para recordarle a la gente cómo es la crema pastelera porque hay gente que se ha olvidado y además es siempre bueno saber cómo se hace una buena crema pastelera. Entonces vamos a empezar con las yemas de corral, por favor, porque cuando hago mi crema pastelera con huevos que no son de corral no queda el amarillo bonito, queda un amarillo medio palio, medio fosforescente, no sé. Entonces le pongo los huevos de corral a temperatura ambiente, las yemas, las claras las uso para otras cosas, las guardo, una taza de azúcar blanca, granulada, porque cuando lo hago con azúcar rubia me queda diferente color. Les digo esto para que les quede, porque ahora vamos a rellenar los relámpagos y tienen que ser de un color súper bonito, no puede ser de un color medio terroso. Entonces acá le ponemos la maicena y vamos a sacar todo esto. Y ahora lo movemos con el batidor de alambre. A esto le vamos poniendo la leche fresca a temperatura ambiente, no fría, de refrigeradora, por favor. Traten de tener todos sus ingredientes puestos en la mesa a temperatura ambiente. Es otra dimensión de lo que ustedes van a poder usar. Entonces ahora vamos a poner esto acá. Esta es mi hornilla más potente. Entonces acá vamos a hacer la crema pastelera. Y vamos a hacer hervir esto de acá. Siempre uso para mi crema pastelera una olla de fondo grueso y no dejo de mover para que no se me vaya a quemar nada. Entonces eso es muy importante. Ya una vez que ya está nuestra pastelera cuajada, miren. Ya de por sí, esto es un postre maravilloso. Vamos a ponerlo acá. A este punto recién le pongo la vainilla. Una cucharadita de vainilla. Y le pongo la mantequilla. Y emulsiono bien con el batidor de alambre, miren. Entonces ahora voy a conarlo. Es importantísimo que lo cuele porque miren lo que va a quedar. Tiene el color de la crema pastelera. Qué impecable. Me quiero quemar. Y ahora para que no le salga nata y va a ir a la refrigeradora hasta que la pueda usar para rellenar mi profiterio. Le pongo el film pegadito a la crema pastelera para que no le salga la nata. El plástico no le va a pasar nada. Y con esto nos vamos al tercer bloque. Donde ya tengo por supuesto una crema pastelera fríecita para poder rellenar nuestros relámpagos. Y van a ver cómo lo vamos a rellenar con la crema pastelera, con crema chantilly y con varias cositas más. Nos vemos en dos minutos. ¡Gracias!